Maestros de la plomería, les voy a presentar la válvula antiolores. Seguramente, alguno de sus clientes se ha quejado de los malos olores de sus coladeras. Y seguramente tienen ese problema. Les voy a mostrar cómo instalarlo. Es más probable el mal olor en las coladeras universales, porque hace muy poca trampa de agua. Bueno, vamos a instalar la válvula antiolores. Quitamos la rejilla, quitamos la tapa y colocamos la válvula antiolores. Mejor conocida como bao. Bueno, colocamos la tapa, no tiene caso. Volvemos a colocar la coladera, la rejilla. El peso del agua va a abrir la compuerta y solita se cierra. Evitando así el regreso de malos olores o la entrada de animales como hormigas o cucarachas que entren por el drener. Si tienes más dudas acerca de estos productos, abajo en tus comentarios. Gracias.